¡Viva hacia el altar, hacia el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor! ¡Viva hacia el amor, en la salud y en el amor! ¡Viva hacia el amor! ¡Viva hacia el amor! ¡Viva hacia el amor! ¡Gracias!